Puedes hacerle un cigarrito, ¿acaso tengo a caballo? Si no tengo de un besado, no va a ser, es que no pido. Voy a hacerle un cigarrito, conmigo en Santa Vaquera. Lo jugo y lo jugo la cola, y dejo, dándale que quiera. Ahí dice, ¡a fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Abren las pandillas! 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 Cuando amanezco con el frío, prendo un cigarrito de amada. Y me cambiando la cara, con el cigarrito encendido. Y dice, ¡ay, ay, ay! ¡Me querís! ¡Ay, ay, ay! ¡Me querís! ¡Ay, ay, ay! Muy buenas noches, sigans pasados bonito! ¡Gracias! Gracias.